Por favor, platícanos, por favor, Enrique, platícanos cómo fue tu experiencia, qué guión utilizó Linda para acompañarte en ese acceso a vidas pasadas, cuéntame. Bien, bueno, el guión que ella utilizó fue, pues yo me encontraba en una playa, pero al momento de que ella me ascendió hacia arriba, volando como el espacio, un vuelto a una luz. ¿Ese fue el guión que ella utilizó? Sí, sí, me mandó hacia ese tiempo. Linda, ¿cuál es el guión que utilizaste? Cuéntanos. Sí, este, y ahorita que nos platique ya le dije que allí en la playa se ve todo muy extenso, le dije, hay muchos rayos de luz, de muchos colores, elige uno que es el que te va a llevar a donde necesitas. ¿Qué tal, eh? Muy bueno. ¿Qué tal? Yo nunca he utilizado una técnica así o un guión, fíjate, pero es interesante como cada quien lo tiene. No, todavía no utilizó lo del botón. Sí. Y después del rayo, se subió en el rayo y se transportó a un lugar, y, este, no me acuerdo cómo, si le pregunté, hola, así que si ya había llegado, dijo que ya. ¿Cómo fue que te preguntó? Porque ya no recuerda bien. Cuando ya... ¿Cómo nos dimos cuenta que ya habías llegado al lugar donde estaba la casota? Sí, porque, pues ella me preguntó que si ya estaba yo ahí, en ese momento. Ok. Yo le dije que sí. Lo único que veía enfrente de mí es como una casa grande, hecha de piedras, y un portón muy, muy grande, unos dos, tres metros de dos hojas, y en cada hoja había una persona, porque al abrir fueron dos personas que abrieron el portón. ¿Las personas que en esa realidad tenían, las identificaste? Sí, chinos, era raza china. ¿Era una época vieja o antigua? Perdón, ¿antigua o reciente? Eh, se veía que era reciente, porque, pues, yo he visto esos muros, ¿verdad? No muy, años muy lejos. Los he visto y no se me hizo muy antiguo, lo que sí veía como que eran vigilantes. ¿Qué año es ahí, dices? 1966. Ok. Ese año. ¿Cuál fue el aprendizaje, qué provecho le sacaron al accesar a esa vida en China en 1966? Entonces, tú también eres de esa misma nacionalidad, esa misma raza. Ahí lo que vi yo que, como que, era, al entrar yo ahí, como que me estaban esperando, y eso es lo que ocasionó que al abrir, este, nomás me comentaron ellos que pasara, pues, al pasar ahí, igual como un círculo, no había nada, no había nada, no había nada, se veía hacia arriba del espacio, azul, unos muros alrededor, sosteniendo, pues, yo creo que era el sostén del mismo trabajo, hechuras de la misma, porque no se veía, no era, cuando yo ya entré ahí, no era como casa, simplemente se veía un círculo ahí de piedra, entonces había un pasadizo igual de piedra, y en cada paso que yo daba, como retumbaba, retumbidos, y había unas figuras de piedra, también, de diferentes rostros, viéndose uno al otro, tres, seis, y al pasar de ahí se veía como una, no era luz, porque era como una flama, como lumbre, pero sabía que no era lumbre, resplangaba, pero al pasar esa luz, me pasó a esa dimensión, dejé ese, esa casa, ese pasadizo, y luego lo pasé a otra dimensión, es donde había esa persona, ya me estaba esperando, y como que era de noche, estaba como una fogata ahí, esperando. Dime, ¿cuál fue el aprendizaje a llevarte a esa vida? Lo que pasa, yo sentía, como le comenté a mi compañera, como que siento que algo, algo me espera, yo lo que quiero saber es que, que es, entonces, yo digo que es eso, ponerme, como que hay algo que tengo que hacer. Entonces ya tienes lo que tienes que hacer, ya está claro. Sí, 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 seguir el camino de luz, pero como que, es por aquí, por este camino, enseñarles, quitarles el vendaje, enseñarles que la luz existe, la luz blanca, dorada, violeta, rojo que vi, todo eso existe. Entonces, como que es, tengo que hacer, hacerles ver que esto es real. ¿Quieres decirnos algo más? Dar las gracias a todos, por haberlos conocido, me llevo un bonito regalo, y sé que voy a hacer algo, y van a saber de mí, pronto. Gracias.